25 años en este sector trabajando ininterrumpidamente para mí es una bendición porque el trabajo que elaboro me gusta. Estoy muy orgulloso de trabajar en Lustre Alimenticia hace 25 años y con ello el sacrificio de trabajo que he tenido en estos 25 años pues lo he abordado con satisfacción y me siento muy orgulloso de trabajar en ello. Y de esta forma enseñar a las nuevas generaciones a que sigan mi ejemplo, enseñarlo, que cojan interés, que cojan amor a la profesión. Me siento muy orgulloso de instruir a la nueva generación, a los jóvenes que comienzan ahora para que así aprendan a hacer el trabajo bien y con calidad para que la producción salga satisfactoriamente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.